Buca, Murcia y Movistar Estudiantes nos ofrecieron un emocionante partido en Morafarfala en el circuito de pretemporada Movistar. Los colegiales se llevaron el encuentro por 81-84. Dos noticias para comenzar el partido, la carta de presentación de Juan Toscano con este gorrafo sobre Silvian Landesberg. Y la mala noticia para los murcianos fue la lesión fortuita en esta jugada de José Ángel Antelo. Los de Ivonne Navarro se sobreponían y desplegaban toda su fuerza con un obisoco desatado que lograba este mate a una mano. Antes del descanso estaba en juego el primer punto para la clasificación y los dos equipos lo tenían muy presentes e iban a muerte. Taponazo de Juan Toscano sobró Marcuk, pero Movistar Estudiantes golpeó con este triple de Edgar Bicedo que ponía a los estudiantiles 40-41 en descanso y sumaban su primer punto en la clasificación. En el tercer periodo Ucamurcia llegó a la iniciativa logrando un parcial de 15-3 con un Bratolesson estelar, 20 puntos y 6 triples para el de Alaska. Los de Ivonne Navarro se encontraban muy sueltos bajo la dirección del internacional Landescharloncloff que en esta acción asiste Julen Raifola. Sin embargo la energía de Nick Cambermeldi, el acierto de Darío Brizuela y el poderío de Landesberg le daba la vuelta al encuentro. Esta genialidad del de Brooklyn anotando en rectificado ponía a Movistar Estudiantes uno arriba a menos de un minuto. Marcuk anotaba dos tiros libres y ponía el 81-84. A la desesperada lo intentaba Ucamurcia, primero con el lanzamiento de Charloncloff y segundo con el tiro de Bratolesson que buscaba la prórroga pero que nunca llegó. Victoria final de un Movistar Estudiantes que suma sus tres primeros puntos en la clasificación.